¿Y cómo ganar una videollamada con BTS? Desde 2020, muchas agrupaciones del K-Pop decidieron hacer fanzings eventos de videollamada que le han dado la oportunidad a los fans de todo el mundo de conocer a sus idols favoritos y hablar con ellos, aunque sea un par de minutos. Muchas de estas nombradas fancalls se realizan a través de las rifas, comprando discos y esperando tener suerte para resultar ganador de estos eventos. Gracias a esto, los idols también han conocido a los fans de todo el mundo que esperan ver en persona una vez que puedan salir nuevamente a un tour mundial. BTS está listo para tener una nueva videollamada. ¿Quieres participar? Podrás hablar con tu bias, así que no pierdas detalle y sigue los pasos para que lo consigas. En un increíble día de verano con ARMY. Para participar en esta videollamada con BTS, primero tendrás que tener la membresía de ARMY Oficial, aquella que se obtiene por parte de Weavers, de la cual la convocatoria sale cada año. Lamentablemente no está abierto para todo el público, solo ARMY Oficial puede participar. En cuatro rondas se elegirá un total de 200 personas que podrán videollamar con los chicos de BTS. Las rondas para participar se llevarán a cabo en las siguientes fechas, 29 de julio, 30 de julio, 31 de julio y 1 de agosto. Weavers lanzará el enlace del formulario que tienes que llenar con los siguientes datos, apellido, nombre, fecha de nacimiento, ID de Kakao Talk. Así que si eres parte del club oficial de BTS y cuentas con tu membresía de ARMY, prepárate para participar, para videollamar a tu idol favorito y si no eres parte del club, únete en la siguiente convocatoria para que no te pierdas este tipo de eventos en el futuro.